hola gente soy yo bailando youtube si ya se siempre la misma intro pero que no tengo otra gente hoy lo que vamos a hacer es un preguntas y respuestas voy a responder algunas preguntas que me hicieron ustedes que la mayoría son boludeces solamente algunas en serias así que este vídeo no va a ser tan gracioso como los anteriores a la verga bueno la primera pregunta es quien te inspiró a subir vídeos la verdad que no me inspiré en nadie solamente cuando era chiquitito con mi hermano siempre estábamos en la compu jugamos a happy wheels y bueno la verdad no miramos no miramos youtube no sabíamos que eran los youtubers nada ni sé cómo nos creamos ganaste youtube y sé cómo grabamos amigos que bola vamos vos con la siguiente pregunta que es que el argentino que es margen tiene o como franca terco qué onda gente soy el cosco iba a decir la palabra con el pusir repicantó bich no la verdad que no son unos genios bárbaros hasta arriba están No me parece mal Me parece super clave Y espero que lleguen más lejos Más allá arriba Están acá Acá arriba No se ve mi mano tan arriba que están Y pasan allá arriba Vario de justicia naranja ¿Me estás retando, bro? Listo, bro ¿Te gustó, guacho? La cuarta pregunta es ¿Van a volver los directos? Esa pregunta ya la respondí en el video He vuelto Yo te recomendaría ir a mirarlo Se llama He vuelto Quinta pregunta ¿Alan es el más pro? No, bro Mi nombre escrito al revés Espera que me tengo que poner a calcular Mi nombre es Franco Sería OcNar Y Baicaco Sería OcAkiv Acá sé si viene Eh, yola ¿Todo bien, Julián? Sí Todo bien OcNar Después también me preguntan La mejor peli Para mí la mejor peli El Corredor del Laberinto 1 y 3 Son las pelis más clave que vi El Corredor del Laberinto Y toda la saga es muy clave Edad Se ve que mis suscriptores preguntan y no saben mi edad La puta que los parió Eh, tengo 11 años, ahora el 22 de febrero cumplo 12, hoy es 9 El lado favorito Mi lado favorito es la crema del cielo Porque como yo soy uno de los dioses siempre estoy en el cielo Pum, me dan crema del cielo de rúcula Alguna travesura que haya hecho Una vez creo que tenía 6 años Acá en la esquina de mi casa había un kiosco, ¿no? Y bueno, éramos tan pobre que siempre me tenía de mi mamá Mame compármese la quita de coca, comprármese la quita de coca, comprármese la quita de coca, comprármese la quita de coca Y nunca me la compraron, nunca me la compraron Entonces el día, sentí mi armamento, me cargó un M4 en la espalda, una clock en la mano Y fui al kiosco No, mentira Y ahora me dijo, vayan a comprar Pero el hermano le dijo, eh, dame 150 de jamón, ¿no? Entonces el hombre fue, buscó el jamón, y yo veía la coca-cola enfrente mío de una ¿Qué dice? ¡Clungla! Pum, acá atrás de la... Entonces después me di vuelta, y hice así Y me fui al kiosco Y después le digo a mi hermano, ¿qué era mal? Y mi hermano, puto, puto, le contó a mi mamá Y me dieron unos chirlazos, amigo Pero fue un buen robo Una latita de coca por unos chirlazos, conviene Después otra pregunta que me hicieron, es Si alguna vez me cagué a piña o estuve en alguna pelea Bueno, sí, una vez siguieron el cumpleaños de uno de mis amigos Amigo de mi hermano Entonces fuimos los tres Y invitó a dos chicos más Había un campito, ¿no? Cerca Entonces fuimos al campito a jugar a la pelota Y éramos yo, mi hermano y mi amigo Contra otros tres Dos eran unos gorditos Y el otro un flaquito largo Grande Entonces lo empezamos a golear Y yo metí un gol, ¿no? Y le hice al gordito por la cara ¿Qué es lo que hizo? ¡Pla! Me dio así el... Acá Entonces mi amigo, el cumpleañero Con las manos así Y luego le saltó así Le saltó así, amigo Y lo quebró Mentira Era joda Que no tenía donde el piso Después gordito Le empezamos a correr Y le dimos un sacamoco ahí Ya, la nuca acá Dumbi Y se fue aún corriendo Y ahí terminó todo Después cada uno se fue a su casa Porque imaginate que gordito le cuenta a su papá Va y le roba todo el barrio Entonces nos re cagamos, bro Y bueno, después no nos juntamos nunca más con ellos Pero nosotros sí El compañero y mi hermano así Después acá también me preguntan La última pregunta es ¿Comida favorita? Mi comida favorita son las rabas Las rabas son clave Bueno, ahora les voy a mandar un saludo A Juano16 Que siempre me habla por Instagram Juano16 Un saludito para vos Y también le mando un saludito A Nicolás Y a su novia Jessica Listo Hasta ahí están todas las preguntas Todos los saludos Así que espero que les haya gustado el video Si les gustó No se olviden de dar like Y compartir También pueden comentar Y seguirme en Instagram Que se los voy a dejar acá Así que bueno Nos vemos gente Como siempre A sacar el micrófono Y a bailar Chau holo Chau holo Chau hermano Chau a la cuenta ¡Gracias!